Desde la salida de Apex Legends mucha gente ha decidido escoger leyendas con más versatilidad en el campo de batalla a diferencia de leyendas de su porte. Estamos hablando de que mucha gente enfoca su selección de leyendas en cuanto a esta con personajes rápidos, ágiles y que puedan desplazarse con mayor velocidad durante una batalla o durante toda la partida en el mapa. Es por eso que a lo largo que va evolucionando el juego mucha gente está olvidando usar leyendas pesadas como Caustic y Gibraltar. Y es por eso que se ha hecho muy poco énfasis sobre estas leyendas pesadas y asimismo mucha gente comete errores al momento de usarlos ya que hay muy poca información en la red para poder identificar y comprender cuáles son los errores más comunes que cometemos con estas leyendas. En enrollarnos más, como saben, estamos haciendo unas guías sobre qué estás haciendo mal con ciertas leyendas. Ya hicimos la de Mirage, así que hoy es el turno del grandote Gibraltar. Gibraltar es uno de los jugadores más pesados de este juego, pero acaba de destacar que si con esta leyenda ocultas las armas al igual que un Caustic puedes correr a la misma velocidad que todas. El problema es que tiene una animación algo lenta que hace parecer que en verdad estás corriendo mucho más lento que las demás leyendas. Dejando esto de un lado, mucha gente ha perdido el enfoque sobre esta leyenda y cree que es una leyenda rusher o una leyenda pasiva y que no puede completar estas dos funciones dentro de una partida. Voy a recalcarte cuál es el mejor uso de esta leyenda y no significa que tengas que usarla de esta manera, pero sí que si usas esta leyenda en la forma de la que te voy a hablar en este video, mejorarás bastante el uso de esta y comprenderás la importancia de esta leyenda dentro de una partida. Gibraltar en el bajo mundo de los juegos es un tanque, por lo que su prioridad de este juego es ayudar a la gente. Si nos vamos a la bibliografía de Gibraltar, el abra sobre que entró a los Apex Games para poder ayudar a la gente que juega a su lado. Y no va muy lejos el enfoque de esta leyenda sobre cuáles serían sus habilidades en el campo de batalla. Para poder profundizar un poco más sobre esto, vamos a hablar un poquito sobre sus habilidades. Su movilidad pasiva de Gibraltar se llama escudo en arma y esta hace que al apuntar con la mira se despliegue un escudo de arma que bloquea los proyectiles que te disparan. La habilidad táctica de Gibraltar se llama cúpula de protección y esta crea una cúpula que bloquea ataques durante 15 segundos. Y tal vez mucha gente no sepa esto, pero las cúpulas rojas en el juego significan que el escudo es enemigo y la cúpula azul significa que el escudo es aliado, solamente para que lo tengan muy muy claro. Y la habilidad definitiva de Gibraltar es el borbadero defensivo, solicita un ataque de mortero concentrado en una posición que marques con humo. Enfocándonos directamente en los errores que cometemos al usar a Gibraltar, comenzaremos con su habilidad pasiva. Mucha gente no sabe, pero en los puntos más altos para hacer daño a Gibraltar es su cabeza, como la gran mayoría de las leyendas, pero también en las piernas, como muy pocas de las leyendas. Si disparas a Gibraltar en las piernas, puedes hacer mucho daño y la mayoría de las balas conectan por la gran caja de daño que Gibraltar tiene. Hasta que los creadores del juego arreglen este problema, lo resolveremos directamente con su habilidad pasiva. Sabemos que Gibraltar es un jugador muy muy grande, pero ¿alguna vez has pensado en agacharte al momento de tener un duelo cara a cara? Sí, agacharte. Al momento de agacharte, cubres todo tu cuerpo con el escudo que despliegas durante ciertos tiempos en lo que el enemigo quiere hacerte daño. Y estamos hablando que tienes aproximadamente casi 100 puntos extras de salud si todas las balas del enemigo chocan contra ese escudo. Así que imagínate un tanque con un escudo morado, más aparte su 100 de vida, más aparte los 100 de ese escudo, estamos hablando que tendrá aproximadamente 300 de vida total para poder eliminar a este enemigo. Es una completa bestialidad y tienes automáticamente demasiado tiempo para poder eliminar a cualquier enemigo que se te ponga enfrente. Recuerda, luchar con Gibraltar no irse al tú por tú y ponerse a pelear directamente contra los enemigos, porque tienes una caja de daño mucho más grande que todos los demás. Así que te recomiendo hagas aparte o estar agachado en el momento de pelear cualquier duelo cara a cara. Aprovecha el gran escudo que tiene y recuerda que tienes un timing de 100 puntos de vida sobre ese escudo. Así que cuando ese escudo se destruya, intenta ponerte de pie y buscar cobertura en el menor tiempo posible, para así evitar daño que pueda llevarte considerablemente a la muerte. Otro gran error que la gente hace es mantener este escudo activado ante cualquier momento. Y en lo personal, como les comenté hace rato, el escudo de Gibraltar cuando ese enemigo se ve rojo. Y puedes ver un escudo rojo a leguas de distancia si este muchacho lo tiene activado. Trata de mantenerlo desactivado antes de tener algún duelo cara a cara o que te encuentres contra ciertos enemigos. Actívalo en el momento adecuado, no siempre mantengas activado este escudo para así no estar delatando la posición de todo tu equipo. Recuerda, Gibraltar es un jugador muy pesado que no puede estarse desplazando con mucha rapidez con el arma enfundada en zonas muy abiertas. Así que esto puede ser mucha desventaja y si a esto le sumas que activas el escudo para cualquier momento que quieras buscar visibilidad o que quieras buscar enemigos, los enemigos podrán rastrearte de manera más rápida. Y por si no lo tenías muy claro, también este escudo disminuye tu visibilidad. Así que si estás buscando enemigos a larga distancia y aparte de que eres mucho más visible para ellos, tú perderás visibilidad y no podrás observarlos si se encuentran en ciertas posiciones muchas más alejadas. Trata de no tenerlo activado siempre que te desplegues en posiciones más abiertas de lo normal y verás que menos gente te atacará. Ahora pasaremos a su habilidad táctica que es el escudo burbuja. Es un escudo burbuja que dura casi 15 segundos para poder repeler cualquier ataque enemigo. No tiene un límite de daño y puede ser desplegado casi muy 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 rápido. La primera es que este escudo burbuja no tiene que ser utilizado solamente para tu propio beneficio. Recuerda que eres un jugador de soporte y tienes que ayudar a soportear a los demás compañeros. Cuando estén recibiendo daños o cuando intenten desplazarse de una posición u otra, intenta tirarles el escudo para que tengan ciertos segundos de cobertura. Una vez que estén tirados, también aprovechalos para ponerles este escudo, ya que esto puede beneficiar a que los enemigos no logren terminarlo y tu compañero pueda moverse a una posición más segura y así ayudarlos a ustedes a que sea reanimado. Recuerda que el número de jugadores en esta partida es muy limitado y los duelos son muy muy rápidos, así que intenta estar alerta para poder utilizar tu escudo de manera adecuada, ya sea ayudando a los aliados y menos ayudándote a ti mismo. Recuerda que estas acciones pueden ser muy particulares y así como puedes ayudar mucho a tus compañeros, también puedes usarlo para ti ya que en algunos momentos tendrás que necesitarlo. Así que trata de utilizarlo en el mejor momento para que este escudo sea una de las mejores armas en contra de los enemigos. La segunda cosa que voy a mencionar sobre el escudo cúpula de Gibraltar es que puedes hacer combinaciones increíbles. La combinación más importante y que para mí siento que es una de las más arriesgadas pero más efectivas es desplazar tu escudo burbuja con el dron de Lifeline. Si colocas el escudo burbuja encima del dron de Lifeline, puedes hacer que tu equipo se esté curando al mismo tiempo mientras estás desplazando el dron hasta cierta posición y así poderte mover durante un tiroteo. Es una jugada muy arriesgada y en lo personal lo he hecho muy poco en partidas y ha funcionado muy pocas veces, pero las veces que ha funcionado ha sido de manera estratégica. Si esto le añades, aparte de tirar tu ataque aéreo, imagínate la gran protección que vas a tener sobre los demás enemigos. Desplaza tu escudo hacia un lugar más sano para poder cubrirte y protegerte y al mismo tiempo te estás curando y al mismo tiempo estás evitando que avancen con tu airstrike. Para poderse realizar esta estrategia tienes que tirar el dron de Lifeline a una altura media e irás calculándolo de acuerdo a como vayas practicando con este. Si lo pones muy abajo, el escudo no se va a mover y si lo pones muy arriba, el escudo saldrá volando. Así que tiene que ser una altura media para que todo el momento de desplegar el escudo puedas utilizarlo de manera adecuada y desplazarte con él. La verdad es que aparte de ser muy muy práctico, también es muy divertido. Y la tercera cosa que puedes hacer con el escudo kúpula en Gibraltar que casi nadie hace es evitar disparos enemigos de la gente que se encuentra persiguiéndote. Tira el escudo en tus pies y sigue corriendo en línea recta aprovechando la cobertura de 15 segundos de este escudo. Aprovechalo cuando no tengas armas y estés cayendo apenas en una zona para poder lootear. Tílalo al suelo para poder escapar si es que tienes un enemigo en la espalda. Casi mucha gente no aprovecha esta oportunidad de poner ese escudo para recibir o evitar recibir los proyectiles a larga distancia de los enemigos. Pon el escudo, sigue corriendo en línea recta y aprovechalo como cobertura. Ahora pasaremos a hablar de lo que estás haciendo con la habilidad definitiva. Bueno, hay que recalcar que la habilidad definitiva funciona de esta forma. Cuando tú tiras el proyectil o la granada para activar el ataque aéreo de Gibraltar, esa lata se convierte en el centro de todo el ataque. Así que puedes utilizarlo de manera efectiva sabiendo que tu lata activará el ataque y esa será el centro. Así que puedes calcular más o menos el radio de ataque de este mismo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque con Bangalore si tiras esa lata, el ataque de Bangalore se despliega de donde pusiste la lata hacia adelante. No es igual que de Gibraltar, por eso lo tocaré en el video cuando hablemos de Bangalore. Así que no solo aprovechas esta habilidad para hacer daño a tus enemigos. Recuerda que tiene muchísimas utilidades. En lo personal yo lo utilizo para dos cosas importantes. Una, para delimitar el área cuando el círculo está quedando muy muy circo y no quiero que el enemigo avance por cierta posición. Lo que hago es que tiro mi ataque aéreo, aunque sé que no les va a hacer absolutamente nada de daño, pero hago automáticamente que tengan que desplazarse por otra dirección por donde mis compañeros pueden estarlo esperando. Así que evito que me flanqueen, cubro una posición con el ataque aéreo de Gibraltar y al mismo tiempo ya estamos preparados para que los enemigos avancen por otra dirección. Otra cosa muy efectiva que yo hago con el ataque de Gibraltar es que lo tiro adentro de casas a donde yo esté curándome. Primero que nada es porque si algunos enemigos logran entrar avanzarnos o hacernos daño, lo que hago con este ataque aéreo es que en lo personal si quieren salirse de la casa van a recibir bastante daño. Y si se quedan adentro, pues obviamente eso dependerá de tu habilidad, pues obviamente estarán eliminados. Así que no tienen hacia dónde escapar y tienen que quedarse a enfrentarse a ustedes. Y más si ustedes tienen la ventaja de números, hacen que los enemigos que estén afuera del mismo pelotón no logran entrar por este ataque aéreo y puedes derribar a los enemigos que entraron por ti. La verdad es que es súper efectivo, ya sea para mantenerlos cerrados y no puedan entrar a un edificio y ustedes se puedan curar y también para que no puedan salir de este mismo edificio. Es algo increíble y también puede ser un poco contraproducente porque puede hacerle daño también a tu persona, pero recuerda que solo tú recibes ese daño. Los demás jugadores de tu equipo no reciben daño y pueden desplazarse, aunque de manera lenta pueden desplazarse afuera de este ataque. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante, ya saben que mi nombre es Cheto y en lo personal este video tiene como objetivo principalmente entretenerlos y como segundo objetivo mejorar tu uso de esta leyenda. Recuerda que mucha gente ya no la escoge, así que darle un poquito más de oportunidades porque puedes utilizarla de manera muy efectiva. Recuerda, es una leyenda de soporte, trata de evitar rushar o avanzar de manera tan descontrolada e intenta más ayudar a tus compañeros. Cuando uses esta leyenda, intenta ir más por daño hacia el enemigo que por kills y verás que tu jugabilidad con esta misma mejorará bastante. También al jugar de esta forma aprenderás a utilizar las otras leyendas de manera inversamente proporcional. Al ser un jugador más calmado y pensar las estrategias antes de avanzar contra un pelotón también te dará muchas pautas para poder hacer muchas más jugadas importantes con jugadores o leyendas que puedan desplazarse de manera mucha más rápida. Te recuerdo y te recalco lo que siempre menciono en cada video es que no soy un jugador profesional y lo único que quiero es ayudarlos a mejorar. Mi nombre es Cheto, todas mis redes sociales se encuentran aquí en la descripción. Me gustaría también que estén participando de la manera en que han participado en los videos anteriores, dejando un comentario aquí si es que el video les ayudó bastante o si tienen algún consejo más para las personas que no sabemos usar a Gibraltar de manera tan adecuada. Recuerda que toda la información que está en la caja de comentarios es muy gratificante para toda la gente que lee los comentarios. También déjenme decirle que leo absolutamente todos los comentarios que ustedes postean si a veces no tengo el tiempo para contestarlos. Discúlpenme, pero en lo personal los tengo muy muy presentes y trataré de contestar la gran mayoría de comentarios que pueda. Les agradezco en temano todo el apoyo que le están dando a Apex Legends. Ya saben que yo soy Cheto y en lo personal muchas muchas gracias por todo. Si tienen alguna leyenda más para que sea parte de este video o alguna arma o alguna habilidad en lo particular que sientan que estén usando mal déjenmelo aquí en los comentarios y haremos un video sobre eso. Y pues nada, ahí lo guachamos gente bonita. Bye.